christopher en cuncu la oportunidad arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de madridismo al día tv vídeo en el cual vamos a hablar de christopher en cuncu uno de los nombres de moda dentro del fútbol en europa jugador que viene a hacer una extraordinaria temporada jugador del cual os hemos hablado en detalle en este canal como un futbolista tremendamente interesante para lo que es la fase ofensiva del del real madrid pues bien nos vamos a encontrar a en cuncu en el santiago bernabéu y claramente es una gran oportunidad un gran escaparate para seguir elevando sus prestaciones al más alto nivel por parte de en cuncu desde luego es el gran peligro de este life pick y habrá que estar muy atentos a lo que puede hacer christopher en cuncu pero aparte cuando decimos la oportunidad es que deportivamente es la oportunidad para el real madrid la oportunidad de hacerte a un módico precio desde mi punto de vista viendo tal y como está el fútbol de hacerte con los servicios de uno de los mejores atacantes del mundo a día de hoy un futbolista que de hecho es muy probable que sea en el mundial titular con francia tal y como ha estado jugando los últimos meses recogiendo un temporadón como hizo la temporada anterior con el conjunto alemán y siendo un jugador tremendamente decisivo un futbolista tremendamente versátil con capacidad para estar en los distintos frentes de ataque a nivel posicional derecha e izquierda como falso 9 también en su origen jugando como interior un jugador que abarca muchísimas posiciones y en todas lo hace bien y que tiene una grandísima capacidad de gol de definición y también para dar magníficas asistencias me parece lo dicho una opción buenísima en el mercado para el real madrid y hoy aparte de valorar la opción de kylian mbappé o de erling haaland pues hay que abrir un poco el abanico de posibilidades y ésta sí que me parece una posibilidad y una oportunidad real para el real madrid 2023 con esa cláusula liberatoria que presuntamente le puso el ice pick me parece una opción increíblemente buena para el real madrid y necesaria porque además te cubre varias parcelas es un jugador camaleónico polivalente y que te puede cumplimentar distintas situaciones en el ataque por lo tanto viendo calidad edad precio por el que podría salir que serían esos presuntos 60 millones de la cláusula liberatoria me parece una magnífica oportunidad para el real madrid y podremos pues verle en el santiago bernabéu espero que no lo suframos en exceso porque me parece claramente el jugador más peligroso de este de este equipo pero bueno esto va todo en base a esa oportunidad de cara al futuro de ser una gran opción oportunidad para el futuro real madrid para mí debería ser prioritario su fichaje de cara a la próxima temporada